¡Hey! ¿Qué tal gente hermosa? Yo soy RubyGames y bienvenidos a un nuevo video de este juegazo que es Endzone A World Apart. Bueno, ya hemos visto que la anterior partida no ha salido mal, ahora vamos a intentar aguantar todo lo posible. Vamos a seguir trayendo videos de este título, sin embargo no creo que sean tan frecuentes, porque bueno, ya sabemos que aparte de que toma tiempo, no es un juego demasiado conocido, ¿no? Así que espero que si te gusta, pues me recomiendes con alguna personita que también creas que tú le guste. Y si no te gusta, pues te pido que me recomiendes con aquella personita que te caiga mal. Y bueno, pues así gente, sin más. Y también, me equivocaba, perdón. También decirles que si tienen algún consejito sobre cómo puedo llevar de mejor manera este juego, pues los estoy leyendo en los comentarios. Los invito a dejar un comentario ahí. Y pues, sin más que decir, nos vamos a la partidita. ¡De Twitch! Ya, lo primero, lo primero. Un embarcadero. Ya, creamos un embarcadero ahí. Segundo, una cisterna. Y necesito opciones de casa. Rápidamente. Necesito constructores. Con cuatro constructores está genial. No, de momento tengamos a seis constructores. Vamos a gastar recursos a lo loco. Recursitos a lo loco. Como necesitamos comida, yo creo que el no sé qué de casa está bien, ¿no? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer dos campos acá. De 10 por 12 acá. Y un vergel. De 10 por 12 también. Perfecto. Yo creo que con eso está más que solventado el tema este. ¿Podemos hacer una cabaña de pesca? Sí. Tío, lo puse extremadamente mal esto. ¡Por Dios! Ya, no podemos poner el centro de pesca. Ya tiene 13 mil. ¡Vamos! Poquito a poquito. ¡Se hace un muchito! Pero bueno, fue el único video que alcanzó esa magnitud. Estoy bastante orgulloso, pero... Pues vamos a seguir ahí dándole... ¿Ah, sí está bueno? Ah, me agrada que te haya gustado. Me agrada que te haya gustado. Y eso que en lo personal... Yo... Pensaba que había... Bueno, que los demás también eran bastante... Bueno. Pensaba. Pues pensaste mal. ¿Sí o qué? Esto también necesito cambiar un poquito su área de... De expansión. Ahí me queda perfecto. Agua necesito recolectar ya. Acá también necesito recolectar todo esto. Y aumentar su calidad de vida. Evidentemente vamos a necesitar... Que no sé hablar, coño. Vamos a necesitar casitas. Y una escuela próximamente porque hay tres niños... Que están creciendo de manera un poquito ignorante, pero están creciendo. De momento no necesito... Que tengan mucha experiencia. Vamos a hacer la escuela, sí. Pero voy a necesitar un profesor. Lo cual es un poco complicado. Pero yo creo que estaría bien, ¿no? Aunque que no se vayan tan lejos. Podemos leerlo después. Mira qué pesados. Ya exigen las casitas, ¿sabes? Y ya exigen las casitas esta gente. Y aparte que mi pareja ya llega... Llega el... No sé qué fecha llega. Pero llega esta semana. Y pues evidentemente va a decir... ¿Qué? ¿Directos? ¡Estoy aquí, papi! ¡Estoy aquí! ¡Necesito atención! Así me va a decir y... Imagínate. Así te mandó una vez. Pero bueno, la llevamos bastante bien. Ahora sí mi gente va a tener niños a diestra y siniestra. Porque ya tienen sus casitas privadas. Creo. ¡La comadre va a venir para acá! Claro que sí. Bueno, se me cayó el YouTube. Se me cayó el YouTube. Ok, estamos bastante bien. Si bien en tiempos de sequía vamos a estar de... De frutísima madre. ¿Están recolectando bien? Sí están recolectando bien. Ya sabes qué. Lo vamos a meter acá uno. Ah, acá ya no puedo meter más. O ya no hay más para meter. Bueno, en fin. Lo que vamos a hacer es crear una pequeña escuela. Que me va a venir genial. Yo creo que esa escuela puede estar situada... Acá, ¿no? Sí es la zona residencial. Y ya pronto vamos a deforestar esta zonita. Bueno, al menos esta parte de atrás. ¿Sabes qué? Sí, 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 sí. La escuela que esté acá. La zona residencial. Como que el YouTube no va a tener escuela. Dale, mete la escuela. Sequía en breves. ¿En qué día estamos? Estoy en ocho. Ay, quisiera hacer este recolector, tío. Tenemos agua de sobra casi. Al menos para estar bien el... La próxima semana esta. Quiero un cultivo más, ¿sabes? Creo que voy a hacer un cultivo más. Recursos, comida. ¿Qué opinas? ¿Un cultivo más? ¿Sí? Sí, 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 sí o no. Yo creo que sí. A ver, a mí me gustaría hacer un cultivo más. Puedo hacer una cabaña de pesca acá. No habría ningún problema. Y no sé qué de casa. Lo que es la casa me interesa bastante. Pero yo creo que este cultivo de casa lo vamos a meter por este costado. Como están por acá estas cositas. Voy a extender las agriculturas por acá. Pero mi zona de casa la voy a poner acá. Al menos yo pienso que eso está bien. Y por si acaso igual voy a meter una más acá de estas. 10 por 12. Mira, justo. Justo. Aquí vamos a meter una personita con una semilla. Y en este caso va a ser... Se puede cosechar en los campos. ¿Qué será eso? Yo que sé. Pero bueno, vamos a probarla, ¿no? ¿Por qué no? Si ya estamos, vamos a probarla. Time. Every time. Bueno, ya tenemos chatarra. Vamos a meter un profesor acá. Me viene genial. Acá tenemos tres personas. Necesito que me talen esto, bro. Está tardando lo suyo, ¿eh? Están tardando lo suyo. Lo que es la chatarra también necesito que se apresuren un poco. Porque viene tiempo de sequía. Mi reconector de lluvia no ha podido ser terminado precisamente por la falta de chatarrita. Pero tenemos, creo, comida suficiente. Esta vez. Esta vez. Yo presiento que mis aldeanos si van a sobrevivir. Tenemos todo y estamos priorizando de todo. Refugio de casa. Eso, más niños. Mientras más niños haiga, más explotación infantil podremos generar. Nos voy a poner a trabajar en el campo. Vamos. 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 Aunque creo que necesito dos maestros, ¿no? Boom, boom, boom. Dime una línea de mon, mon, mon. Aquí hay dos personas. Vamos a reducir a una. Y aquí vamos a llevarnos a una personita. Este va a ser en metal. Guardado la partida automática. Y nos va demasiado bien. ¿Sí o qué? Sí o qué. Yo pienso que nos va bien. No, me cae la protección. Me había olvidado.